Lo ha mencionado usted antes, que en ese escrito que usted presentó en su momento en el juzgado, relató una serie de hechos que luego coinciden parcialmente con los contenidos en la calificación, pero que había un bloque de hechos que usted allí no mencionó. Repita, por favor, ¿cuál? Bueno, Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergencia, a cambio de obra pública, que Convergencia le daba. Y estas donaciones, yo esto no lo dije en mi confesión, pero esta es la verdad. ¿Cuándo se inicia esta dinámica, señor Millet? No me acuerdo. Yo no sé si el señor Montoya se acordará, yo no me acuerdo. Pero hace años. ¿Hace años? Perdón, perdón. No me acuerdo exactamente lo de la... Mire, en el escrito de acusación, en atención a la documentación a la que ya iremos haciendo referencia durante el juicio, se habla, por lo menos, del año 1999. Esa fecha le parece a usted ajustada, podría haber sido allá antes. Yo no sé si el señor Montoya se acordará, yo no me acuerdo, no lo sé, pero... Pasó durante muchos años. No sé si en el 99, 98 o 2000.